Vamos a partir con el asumido comisionado presidencial por la paz y el entendimiento de la Araucanía, Víctor Ramos, quien está en el estudio. Víctor, no sé si compadecerlo, si felicitarlo, y probablemente todo eso junto. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, Alejandro? ¿Cómo está? No, yo muy bien. Oiga, cuénteme un poco de usted, porque usted se va a transformar en el SAR, en la lucha contra la delincuencia de la Araucanía, y también con la recuperación económica de la Araucanía, la paz social. ¿Por dónde empezamos? Yo sé que es psicólogo. Sí, soy psicólogo y espero no transformarme en ningún tipo de SAR, y ojalá poder jugar un rol más bien secundario. Con tífice. Más bien secundario en un espacio que tienen que ocupar los actores que hoy día viven con bastante sufrimiento el conflicto también. Correcto. Así que, bueno, sobre mí, creo que... ¿De Magister? Sí, bueno, soy psicólogo, estudié, viví en España un tiempo. ¿En Zaragoza? En Zaragoza sí estuvimos cinco años viviendo con mi esposa, nació mi primera hija ahí, tengo un hermoso recuerdo. La crisis subprime 2009 nos envía de vuelta a la patria, y de ahí en adelante trabajando en muchas experiencias más sociales. ¿Usted estuvo trabajando en la Araucanía? Sí, directamente no, pero sí acompañado de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo ahí, con diferentes profesionales muy capacitados en trabajo social. Yo vengo de una experiencia de la psicología comunitaria, que tiene una vocación de trabajar socialmente en sectores complejos, barrios, poblaciones, etc. Y a través de diferentes proyectos de desarrollo en la Fundación Superación Pobreza. O sea, fue la Fundación para la Superación de la Pobreza. Sí, trabajé harto año ahí con mucha alegría, y nos llevó a cabo... Llevamos a cabo unos proyectos bien bonitos. Hoy día son algunos de ellos programas regulares del Estado, como el programa Pequeñas Localidades, que precisamente algunos de sus pilotos los hicimos ahí. Me acuerdo, Curacautín, otros programas de habitabilidad rural con una pertinencia cultural, y resguardando la conmovisión del pueblo mapuche en Puerto Saavedra, en fin. Pero así también trabajé de Arica Magallanes, acompañando procesos más locales. O sea, la zona no les desconocía para nada. No, para nada. ¿Cómo fue el nombramiento? ¿Lo llamó el presidente Gabriel Boric y le dijo, Víctor, la patria te necesita? Algo así como, a usted lo necesito, como Alessandri, no sé cómo le dijo. Yo creo que son procesos que se van dando de forma más natural. Real, veníamos desarrollando ya un trabajo hace cinco meses con el plan Buen Vivir. Y evidentemente que las cosas... Creo que el presidente va confiando en quien va viendo que tiene la agenda, de alguna manera. Evidentemente que las conversaciones con el presidente se mantienen con el presidente. ¿Habrá sido fraterno, fue muy solemne, así? Me mira, la situación es dramática. ¿Llamado así o no? Yo creo que el discurso del presidente el otro día, en su alocución del día viernes, transmitió mucha preocupación. Y, de hecho, él comienza señalando la preocupación por el clima que se ha producido desde el conflicto, el rezago, la inversión, la violencia de muchas víctimas que lo están padeciendo. ¿Idea nuestra o el presidente cambió el tono en esta viaje a la Araucanía? ¿Fue un discurso más duro, más directo, más categórico, más con sentido de urgencia? Yo creo que el presidente y la comitiva que lo acompañamos, entre ellos donde iba la ministra Analia Uriarte, con quien compartimos esta ruta, fue como jefe de Estado. Y él lo dijo. ¿Cuál es la diferencia entre ido como presidente de gobierno o jefe de Estado? La diferencia está en que señala que las soluciones no van a tener ni atajos ni golpes de audacia, sino que tiene que incorporar a toda la institucionalidad del Estado para que construya una respuesta distinta hacia el pueblo mapuche. Y esperando que recojan esa invitación, los diferentes actores que en esa zona están involucrados en un conflicto que arrastramos hace más de un siglo y que en las últimas décadas, y en los últimos cinco años en particular, Alejandro, ha tenido un aumento y un carisma muy dramático. Entonces, se requiere una respuesta de Estado para esto. Ya no valen respuestas de gobierno por gobierno para que después cambie el plan, cambie la respuesta. Sí, aquí cambia el gobierno y cambia el plan. Eso todo quiere llevarse el premio, pero la verdad que ha faltado una visión a largo plazo que trascienda a un gobierno. Me imagino que por ahí habla el presidente cuando habla jefe de Estado. Exactamente. Ahí yo creo que apuntas a lo correcto. Nadie está pensando en este momento de enargolar un triunfo, sino que de construir las bases y el piso para que podamos construir una salida política a un conflicto que arrastramos hace mucho tiempo. Y ahí hemos encontrado respaldo y apoyo de todos los actores políticos. En particular en el sur, nosotros como oficialismo no somos mayoría. Hay una representación parlamentaria que es de oposición. Pero son personas que han ocupado cargos públicos, que han ejercido la labor de gobierno, pero que al mismo tiempo tienen el pulso territorial y están muy preocupados por lo que pasa en su zona. Y en ello hemos encontrado una voluntad importante a través de la bancada transversal con la cual viene trabajando la ministra Analia Uriarte y que anteriormente la trabajó la exministra Esquisiche. Entonces, creemos que hay ciertas condiciones que quizás no se dieron antes a propósito del agotamiento, de la fatiga que produce tanta conflictividad que hoy día estamos todos buscando y involucrados en buscar una respuesta distinta que sea de Estado, que sea transversal. Bueno, si uno revisa la historia reciente, se da cuenta que todos los presidentes de Chile, de don Patricio Elwin, empezó a hablar de plan especial para la Araucanía, ¿no es cierto? La verdad, la reparación, son conceptos que se repiten, pero por alguna razón se quedan cortos. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia con este gobierno? Yo ahí hago un matiz. El acuerdo de Nueva Imperial de Patricio Elwin que produjo luego la ley... De la tierra. Sí, 253 en tema de la ley indígena. ...produjo avances. O sea, por lo menos cambió el sentido de la aguja en cuanto a la restitución territorial y en la pérdida de territorio. Recordemos que en dictadura se hizo una subreducción de la tierra indígena incluso. Entonces, esa ley sí cambió la dirección de la aguja que se venía arrastrando hace mucho tiempo en una pérdida. Por lo tanto, cada época ha tenido su avance. Y yo, al menos, quiero valorar aquello. Luego vino el mismo presidente Laus con la Comisión de Verdad y Mundo Trato que nombra al presidente Elwin. Y que constata una realidad. Que hubo incluso despojo de nuestros pueblos indígenas, de los pueblos indígenas. Y que también incluso hubo hasta genocidio en algunos de los pueblos. ¿Cierto? Del Dazón Austral. Y constata y señala que es necesario construir respuestas que den un reconocimiento al despojo a la tierra que se perdió. Y también un reconocimiento constitucional y político a los pueblos indígenas. Que la historia de Chile, de alguna forma, y su anhelo por homogenizar y construir una identidad nacional, había pasado por arriba y había producido un dolor bien grande en aquellas identidades que habían estado antes que nosotros nos constituyéramos como república. ¿Para qué decir? Luego la guerra de colonización que se hace, mal llamada pacificación de la Araucanía. Y eso lo constata la Comisión de Verdad y Nuevo Trato. Y sugiere distintas propuestas que no se llevaron a cabo. No se pudo. No hubo voluntad política, quizás. No había condiciones. Pero fue un avance. ¿O fue por la oposición o fue porque no tuvo suficiente voluntad política el propio gobierno de la época? Yo desconozco a Alejandro y no me gustaría hacer una ponderación injusta porque cada época tiene sus dificultades. Y nosotros la estamos viviendo en este momento. Y luego vinieron otros esfuerzos, como la Comisión del Obispo Vargas también en el mandato de él. Pero también otros esfuerzos también. El senador Huanchumilla cuando fue intendente, el exministro Alfredo Moreno. Yo acabo... Ahora, lo curioso en este caso es que quienes han tratado de hacer un planteo más integral no les ha ido bien. Por ejemplo, don Francisco Huanchumilla era intendente. Cuando él elabora una propuesta como de 40 carías, bien estudiado, lo manda a Santiago. En Santiago, a las pocas horas le comunican que ya no es intendente. Creo que hoy día tenemos una posibilidad que podemos aprovechar. Que es la voluntad de un gobierno en avanzar en una respuesta que tenga la profundidad del problema histórico que venimos arrastrando. Yo creo que esa voluntad es inquebrantable por parte del presidente y de este gobierno en avanzar en una solución de Estado. Y creo que esfuerzos como los que hizo el senador Huanchumilla, esfuerzos como los que ha hecho el exministro Alfredo Moreno, y todas las recomendaciones que tenemos hacia atrás tienen que ser el piso sobre el cual... Bueno, Alfredo Moreno entró con mucha fuerza, hizo un planteo bastante integral también, era bastante novedoso, concitó bastante apoyo y se chingó por el tema de Camilo Catrillanca, ¿no? Fue un hecho enorme. Pero también fue generando algunos rechazos progresivamente. ¿Qué pasó con ese caso? Yo creo que hubieron decisiones que superan la agenda de un ministro. Por eso es importante tener un gobierno y tener al Estado. Creo que supera la agenda de un ministro la dimensión que tiene este conflicto. Ahí hubo una consulta indígena que creo que no fue debidamente implementada, al contrario, produjo un malestar y un rechazo profundo de diferentes comunidades. Entonces, creo que se requiere tener un alineamiento de un gobierno y que convoque a todo el Estado y a las representaciones políticas de forma transversal para que podamos construir una solución... ¿Va a convocar a don Francisco Huanchumilla, a don Alfredo Moreno, por ejemplo, que vienen de vertientes distintas, pero que han tenido sincero intento de marcar un cambio de dirección en el tema Araucanía? Creo que son personas muy importantes, pero no me corresponde a mí decir ningún tipo de nombre. Al contrario, creo que le haría un flaco favor a cada persona que las mencionemos, porque usted, Alejandro, yo creo que ha visto pasar cuántas historias sobre cuando dices un nombre, por lo general, esos nombres después no llegan a puerto. Entonces, queremos que la Comisión, como nos mandó el presidente, se constituya en marzo y tal cual, como lo ha dicho la ministra Analia Uriarte, logremos tener una composición que garantice a todas las partes que van a estar bien representadas. Yo creo que ese es el objetivo y esos son los criterios fundamentales los cuales nos vamos a guiar de aquí a marzo, pero vamos a trabajar con todo el sigilo y la prudencia del mundo en ello. Usted no tiene, o sea, dentro del marco del gobierno, su labor va a ocupar todo el periodo presidencial, pero la verdad es que esto es un proceso mucho más largo, sobre todo por el cambio de tono, porque va a buscar acuerdos, va a buscar consenso con todos los sectores, lo que parece interesante. Eso es una visión de Estado. Sin embargo, se va a enfrentar algunos problemas prácticos. Primero, las tierras. Las tierras reconocidas a las comunidades mapuches después de la llamada pacificación de la Araucanía o guerra de la Araucanía, porque ahí hay un legítimo diferendo de interpretación, por lo menos un tercio está ocupada por ciudades o personas que no son mapuches, que no son indígenas, que llegaron a la zona, que han vivido por décadas, que tuvieron propiedades que vendieron, otros que llegaron y compraron, y por consiguiente eso se fue, digamos, cubriendo por muchas manos. ¿Cómo va a restituir tierras cuando hay ciudades construidas sobre ellas? El presidente fue claro en señalar que hay unos principios básicos a los cuales nos tenemos que ceñir, y las comisiones previas también lo mencionaban. Necesitamos reparar. Es una obligación. Hay un pueblo vivo que tiene derecho a existir. Es el pueblo mapuche. Y ha venido luchando hace mucho rato por su reconocimiento. Creemos que tenemos que estar a la altura de eso, independiente de las circunstancias y lo duro que sea el conflicto que hoy día se esté viviendo. Tenemos que separar las cosas. Pero al mismo tiempo, hay personas que habitan hoy día el territorio, como usted dice, a las cuales el Estado está obligado a reguardar sus derechos. Y en esa contradicción, si se quiere, entra la política, y entra el Estado a resolver en diálogo, y en transversalidad, soluciones que cambien ese escenario. Y que logren dejar a todas las partes tranquilas. Tanto en el reconocimiento como en el recuerdo de los derechos presentes. Por eso es tan importante este espacio. Y por eso es que no hay atajos, como dice el presidente. No puede ser un gobierno el que solamente instale esto. Ahora, esta comisión va a tener un mandato también. No es que va a superar a nuestro gobierno. La comisión termina dentro de nuestro gobierno. El presidente nos mandató a que esta comisión termine en el año 2025, que es cuando se cumplen 200 años, coincide con el cumplimiento de los 200 años del Tratado Tapigüe. Por lo tanto... Eso en 1825, cuando se está constituyendo la República, y se produce la negociación entre el nuevo Estado, que pretende consolidarse, porque está todavía en un proceso inestable, y los pueblos originarios. Curiosamente, había mucho más respeto y reconocimiento en esa época. Ese reconocimiento, esa valoración, se fue diluyendo en el siglo XIX, y terminó con la guerra de la Araucanía. Va a ser difícil reparar esos daños, porque para quizás las personas que no son indígenas, es una cosa lejana. Piensan que fue un problema de los españoles. No. Es la Constitución de la República donde empieza el conflicto verdadero, y sobre todo después de la guerra de la Araucanía. Y la mayor usurpación de tierra es siglo XX. Es decir, es verdad que cuando ellos dicen esas eran las tierras de mi abuelo, eran las tierras de su abuelo. No es una imagen. Sí, hay dos eventos ahí que son bien claves. El Tratado Tapigüe, por un lado, y esta guerra de ocupación, que son muy frescas en el tiempo, en comparación con otros procesos más coloniales. Esto fue dentro de una república, con un pueblo que es el pueblo más extenso, que habitaba una zona bien clara y delimitada, con derechos que la propia colonia le había respetado. Por lo tanto, la experiencia comparada en otros países te muestra que, como Estado, te tienes que poner de acuerdo primero en construir respuestas de reparación. Y esas respuestas de reparación no tardan y no son rápidas. Van a pasar muchos años y van a haber diferentes elementos, porque hay que avanzar en otro tipo de cosas también. Es un pueblo vivo que tiene derecho a su lengua, a la revitalización de su cultura. Y creo que desde el Estado se van a tener que generar otro tipo de propuestas mucho más profundas que las que nosotros podemos hacer dentro de un periodo gubernamental. Y quizás esa comisión también puede contribuir en ello. Pero también la reparación, Alejandro y yo, no puedo dejar de decirlo. Hay una reparación simbólica, hay una reparación de identidad, de cosmovisión. Pero vamos a empezar por lo más difícil, las tierras. Las tierras mueven interés. Hay conflictos porque hay personas que están asentadas en esos territorios. ¿Cuál es el diseño que se está pensando para poder restituir tierras de manera que tengan sentido? Porque para el Mapuche no es cualquier tierra, es la tierra de sus antepasados. Sí, por eso la comisión va a tener que contar con expertos también. Hay expertos mapuche, chilenos, de oposición, del oficialismo, que han venido estudiando esta materia hace muchísimo tiempo. Y que van a ser capaces de determinar la dimensión de la demanda de tierra. Y luego de eso, proponer mecanismos. Que ojalá, creo que si vemos la experiencia comparada, hay mecanismos que tienen que ver con reparación, con una restitución más concreta, pero todos sabemos que la tierra es finita. Y además, Alejandro, es de sentido común. Hay ciudades construidas sobre ciertas tierras y eso en ningún momento nadie va a ponerlo en juego. ¿Me entiendes? No va a entrar dentro de esa negociación. Hay ciertos bordes lógicos que además nadie te los está demandando. O sea, nadie está... Yo nunca he escuchado que alguien de una comunidad nos diga, no es que nosotros queremos que esa ciudad desaparezca o salga. O sea, creo que también hay que tratar de aterrizar un poquito a las propias voces que habitan la zona y que todos entienden que hay que resguardar y hay una convivencia de derechos junto con la de reparación, pero al mismo tiempo no quiero dejar pasar que el conflicto, que hablábamos un poquito antes, el conflicto va a tener una salida larga, digamos, pero ojalá que construyamos el piso de salida. O sea, las bases para su salida, ¿no? Porque hoy día también hay gente que lo ha pasado bastante mal y el presidente logró atender y escuchar a víctimas de una violencia... ¿A quiénes van a sentar a convencer?